Lourdes Guaban con Zenobia Gutiérrez Atentos los jueces Solamente los jueces Ahí nomás, ahí nomás Cuesta tu cariño Lento al caminano En cambio están a mucha gente En vez de dinero, quichara tu amor En vez de dinero, quichara tus besos En vez de dinero, quichara tu amor En vez de dinero, quichara tus besos Guay-liahí, guay-liahí, guay-liahí Pa' veramente GOD, guay-liahí Amma nadziejęjan ¡ HEREWACE! ¡Gracias por ver el video!